¡Gracias! 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 Estos chicos están desde el club desde que se inició el fútbol y esta categoría, la 88, que es de Mariano, de Manu, 93 y por medio 89, 90, 91, 92, son todos chicos formados realmente en el club con sentido de pertenencia y ellos son los que de alguna forma llegando a primera nos dan esta primera copa, esta primera estrella. Entonces realmente estamos orgullosos de ellos, orgullosos de sentirnos parte de todo esto, de esta primera estrella del club y bueno, no nos vamos a marear, vamos a seguir con nuestro proceso, vamos a seguir tratando de formar jugadores, porque así como de Iriondo en Unión, de Guizamón en Colón y seguramente van a venir muchos otros, vamos a estar muy contentos cuando un chico formado en el quizá, no solo como jugador de fútbol, sino como persona, llega al fútbol grande del país. Joaquín, ese grito, esa corrida, digo, del gol, todos atrás, uno que iban siguiendo todo, me parece que es una corrida inolvidable que va a quedar grabado sin duda en la memoria de todos ustedes, ¿no? Sí, sin dudas. En el momento no, me queda la pelota ahí, le pego y cuando veo que entra, la verdad no, no lo podía creer, no lo podía creer. No sé ni qué pensé porque realmente no sabía para dónde correr, salí corriendo para el otro lado, salí corriendo para la gente de Ateneo y bueno, y escuché que uno de los chicos atrás me dice, tirate al piso, tirate al piso, me tiré y se me tiraron arriba y en el momento la verdad que no, una sensación hermosa que no me la voy a olvidar nunca más. Ese gol más gritado, sin duda, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Me parece que sí porque creo que merecíamos la victoria por lo que habíamos hecho a lo largo del partido, sobre todo en el primer tiempo. Que se haya dado así, la verdad que es un sueño. Creo que ni soñándolo pasa lo que pasó en esta final, que fue de película, como decíamos con los chicos. Así que nada, muy contento, muy contento por cómo se dio todo y muy contento por poder festejar con mis amigos. Mariano, ¿qué significa ver esas imágenes? La cantidad de público, digo, había más público que en algunas canchas nacionales, por ejemplo, para decir, vivir, cómo se vivió hoy, a ver, las previas, ustedes no sé, estaban al tanto, seguramente por las redes sociales, pero salir a la cancha y ver ese recibimiento. Sí, fue increíble. Como decíamos con Manu, con Joaquín y con todo el resto del plantel, fuimos profesionales por un día. Nosotros hacemos esto que tanto queremos en el club que tanto queremos y lo tratamos de hacer de la manera más profesional posible, siempre sabiendo que todo se hace muy amateur y con la colaboración de muchísima gente. Y por supuesto que estábamos al tanto, la parte de Ateneo fue muy buena, pero lo del Quillá que a mí me dejó sorprendido, lo organizaron todos chicos del club, de reserva del club, que forman plantel con nosotros. Y se hace aún mucho más valorable porque se hizo todo con muchísimo esfuerzo y muchísimo cariño. Y lo del viernes a la tarde para nosotros fue soñado, hablamos entre nosotros y todavía no lo podemos creer. No somos conscientes, digamos, del importante que es para este club que tanto queremos, que ahora cuando salgamos a jugar el próximo partido vamos a poder tener una estrellita, que es lo que soñamos desde chiquito y bueno, estamos agradecidísimos de que se nos dio. Contale, Manuel, lo que significa esta estrella para ustedes, para el grupo. Lo decía Cacho, vienen de hace muchísimos años en el Quillá y el campeonato también se le viene negando, por distintas circunstancias. Llegan hasta ahí, cuesta volver otra vez, arrancar siempre cuando estás ahí cerquita y este grupo viene hace tiempo rompiendo esa barrera. Y bueno, llegó a su fruto y llegó de esta manera, para que no se olviden nunca más, porque arrancan perdiendo un partido. Que era de trámite cerrado, pocas intervenciones, por ahí llegadas, pero bueno, y lo ganan en el epílogo, ¿no? Sí, la verdad que fue, como digo, jugaba con un partido de película. Yo extendería un poco más, me parece que todo este proceso fue de película. Si uno se pone a pensar todas las cosas que este plantel fue viviendo, desde el momento que se empezó a formar, sobre todo esta base que está jugando hace 3, 4 años, pasamos por momentos de formación, de proyectar, de ir de a poco, torneos en mitad de tabla, torneos de quintos puestos, nos tocó pelear torneos, nos tocó perder chances de salir campeón. Y sin embargo, ante todas las circunstancias difíciles, siempre el grupo sabía que tenía la obligación de reponerse, sabía que estaba capacitado para alguna vez lograr lo que se logró el viernes. Y la final, el partido fue un resumen de todo, porque si uno se pone a pensar, arrancar perdiendo una final siempre es complicado, sobre todo, como dijiste vos, con partidos que son muy cerrados. Logramos empatar, nos echan un jugador, había que volver a reponerse de esa situación. Y bueno, el equipo se supo siempre estar concentrado en lo que tenía que hacer. Y bueno, la frutilla del postre fue haber terminado el partido metiendo el gol sobre la hora. Bueno, fue realmente inolvidable. Y fue la frutilla del postre de algo que venimos haciendo hace muchos años. Estadísticamente, si nos ponemos a pensar, somos el equipo con mejor promedio de los últimos tres años. No por algo, no por nada pasan estas cosas. Y creo que, como dijo Cacho, esto de un proceso no fue un torneo esporádico, que se juntó jugadores y se peleó un campeonato. Esto se viene haciendo hace mucho tiempo. Y lo más importante es que intentar que esto sea un empujón para lo que viene. No valdría de nada haber conseguido esto y ya olvidarse o perder de vista los próximos objetivos que tenemos. Sino que yo creo que esto va a empujar mucho a los chicos que vienen de abajo, a la gente que está atrás del fútbol, a todos los que colaboran con nosotros para que lo sigan haciendo y para que sigan dando lo que están dando. Ya le voy a preguntar a Cacho también lo que significa este campeonato en lo personal, más allá de todo el trabajo y demás para él. Pero digo, ¿son conscientes, por ejemplo, de todo lo que manifestaba él desde los chicos? Porque veíamos mucho, a ver, estaba la mayoría, los que no, porque estaban en un torneo también. Porque ustedes pasan a ser también esos referentes para esos pibes que vienen de abajo. Bueno, le dice a Monque cada vez que puede los acompaña, lo vi el otro día en la cancha de Newell, estaba ayer también. Digo, y es uno más. Digo, esos son los que se forman en grupo. Marco Nato también estaba. Bueno, Marco Nato tenía que hablar también. No, sí, a ver, nosotros ya hace 24 años que jugué en el club, con Manuel prácticamente nos criamos en el club y con Joa también. O sea, no es solo nosotros, sino las familias nuestras son amigas. El Quillá fue el patio de nuestras casas, pasamos toda la infancia ahí, era llegar a las 2 de la tarde e irse a las 9 de la noche y en el medio tener la práctica de fútbol con Cacho, con el mono. Y me acuerdo en los comienzos del fútbol del Quillá, nosotros como hinchas, ir a ver la primera, que jugaba el hermano de Joa, el Santi. Y en el 2004, por ejemplo, cuando ascendimos, nosotros estábamos ahí, en el cantel de reserva y haciendo lo mismo que los chicos hicieron el viernes pasado por nosotros. Y lo mirábamos como una cosa inalcanzable. Es más, me acuerdo, Cacho, vos te recordarás la fiesta del deporte esa del 2004 con Nachito Minela, que era el capitán de ese equipo, que con lágrimas en los ojos decía yo, ¿alguna vez podremos nosotros estar en este lugar? Eran como ídolos nuestros, como referentes. Y lo máximo que se pueda aspirar en esto del deporte amateur. Y ahora vivirlo en carne propia es una cosa que la verdad que es impagable. Y el viernes se vio que realmente el club es un club social y que estaba la familia. Había un montón de gente que hacía por ahí mucho tiempo que no veíamos y que, bueno, que la verdad que a uno lo llenan de orgullo y de alegría y le dan muchísima fuerza para seguir entrenando. ¿Verdad, Cacho? Digo, tantos años. ¿A ver cuántos años en el fútbol? ¿Te acordás? Sí, cómo no. Digo, viejo, pero, Diego, ¿sabes que Cacho Roteta hace? Es la verdad, no me va a enojar. No, 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 pero digo que siempre, a ver, porque pasa en todos los aspectos, ¿no? De chicos, de grandes, lo que tiene que ver los equipos grandes, también los inferiores y los equipos grandes aquí. Imaginate que yo empecé a jugar en Unión en el año 67, en las divisiones inferiores. Tuve la suerte de llegar a primera división en esos campeonatos espectaculares de Unión, año 76, 77, 78 y 79, donde se logró el subcampeonato a nivel nacional. Y después, dejando de ser jugador de fútbol, siempre estuve relacionado con el fútbol y tuve la suerte de hacer el curso de directores técnicos en el primer año. O sea, soy de la primera camada de gente recibida en el año 86. Y ahí, empezando en Las Aches y después haciendo toda la parte de divisiones inferiores en Unión, mi otro gran club. Y hasta tuve la suerte de dirigir la primera de Unión en dos oportunidades. Pero, así como dirigir la primera de Unión fue para mí algo especialísimo, este campeonato lo he disfrutado más. Porque darle la primera estrella a un club como el Quizá, que es el club, como dijo Marianito, donde nos creamos, porque yo, mucho antes que ellos, por supuesto, pero también me crié en el Quizá por ser del Barrio Sur. Y disfrutar de las familias, porque el Quizá es un club muy familiar. El Quizá es el club del termo y del mate, el Quizá es el club de las charlas, de los quinchos, de los amigos, de contar chistes. Ese es el club, quizá. Y entonces, todo eso es como que, a ver, llegamos a lo máximo, ¿no? Salir campeón con mi club, con mis chicos, que empecé a formar en el año 96, cuando empezamos la escuelita. Y bueno, realmente es tocar el cielo con las manos. Juanu, ¿qué tiene que decir de este señor que está acá? Para usted... Bueno, la verdad que está un poco emocionado. Todo lo que nos tocó jugar desde chico en el club tenemos grandes recuerdos de nuestras inferiores. No solo por la cuestión futbolística y porque generalmente nos tocaba ganar, sino por el tipo de gente con la cual compartíamos. Creo que la mayoría de los que jugamos alguna vez en el club nos llevamos un grupo de amigos de ahí. Y siempre con padres atrás nuestro. Y por supuesto, bueno, con Cacho, con el Mono. Y bueno, hay un montón de entrenadores que fueron pasando a medida que íbamos creciendo. que todos fueron aportando algo para que hoy seamos quizás los que teníamos la responsabilidad de coronar todo lo que ellos fueron haciendo durante muchos años. Así que bueno, eternamente agradecido. Para usted antes que se nos quiebre, antes que se nos quiebre, igual ven desolar, ¿viste? Así que si querés llorar, nada. Pero digo, eso es, digo, porque ustedes venían a diferencia, a lo mejor de otra, Joaquín, de otras instituciones, ustedes vienen acarreando todo eso, seguramente le pesa. Es, digo, no sé si pesar o lo piensan, digo, porque hay tantas historias inferiores, de los padres, y situaciones que han vivido, que son el mismo grupo, digo, porque hay otras instituciones, van cambiando, mejor los jugadores, más, menos. Pero usted seguramente, a ver, ese partido cuando vos pateaste, seguramente cuando vos pateaste era la derecha, con derecha fue gol, ¿no? Con derecha. Era, a ver, ese derechazo, ese derechazo fue seguramente, ¿cuánto histórico? De Pedro Candiotti, de Pedro Candiotti, de El Cielo y El Bonito, como dicen que fue un gran docente. Y yo esto también, Charlie, lo quiero aclarar. El club que ya, fundamentalmente formativo, y tiene un grupo de docentes excepcionales, desde Luciana Aydar, pasando por Eduardo Fernández, por Juan y Martínez, por Marcelito Raviolo, por Nachito Fernández, el Mati, Juan Soriano, Sequir Álvarez, Mario Franco, o sea, hay un grupo de docentes que realmente quieren de corazón al club. Nosotros no trabajamos por plata, trabajamos por amor hacia esta institución. y eso me parece que es, digamos, elogiable, porque hay un momento que uno también tiene sus cosas particulares, su vida particular, y se necesita de un determinado bienestar. Lamentablemente, esta institución, que es una institución con fútbol y no de fútbol, tiene otros deportes y bueno, no le presta la verdadera atención a lo que es el fútbol. ¿Eh? ¿Justificadamente? Sí. ¿O no? Eso lo tendríamos que analizar más profundamente. Debatir un poco. Debatir. Pero de todas formas, el amor que sentimos nosotros por el club supera si por ahí nos tendrían que dar un poquito más de bolillas, si los docentes tendrían que estar mejor pagos, eso sería otro aspecto. Lo que sí sabemos que queremos al club y hoy todos nosotros nos sentimos protagonistas y orgullosos de ser quienes le dan esta primera estrella del Quillá. Queríamos agradecer este rato que se han tomado para venir acá, compartir con imágenes también la emoción que ustedes para con la gente empiecen también a conocer un poquito más. Dejo, a ver, ¿a quién le dedicas, Joaquín? Esto, este momento para que también te acuerdes de aquella gente que seguramente habrás pensado en ese gol o después, ¿no? Sí. Principalmente se lo dedico a la gran familia del Quillá, como decía Manu, este es un club de familia. Nosotros pasamos muchos años en el Quillá, es como nuestra casa y, bueno, me parece que esto es producto de todo lo que se ha hecho bien durante estos años en el club, así que quiero dedicárselo a todos ellos y, bueno, y como una dedicación especial a mi viejo que mi viejo es dirigente del club hace mucho tiempo también y que tanto ha hecho y ha trabajado simplemente por amor a esta institución que es tan grande en la ciudad. Mariano. Bueno, vamos a coincidir yo creo que todos particularmente a la familia a la familia del Quillá a todo este plantel que formó que formó parte del fútbol en el Quillá en el 2017 creo que que los chicos de reserva y los que no jugaron fueron parte o los que le tocó jugar menos fueron partes fundamentales de todo esto y por supuesto también agradecer a la familia y yo además me quiero tomar el atrevimiento de agradecer a dos personas especialmente a Juan que fue Juan de Oliveira que fue el 9 nuestro histórico que ahora nos está jugando con nosotros que él nos enseñó y nos hizo dar cuenta nosotros que éramos por ahí los más chicos que que se podía pelear que se podía confiar en nosotros y como Joa también siempre lo nombra a Toto que está en Buenos Aires es Toto Rey que es jugador nuestro que siempre fue nuestro primer apoyo en 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 todo lo que es el fútbol así que bueno es un club de amigos y por eso a la familia a los amigos y y bueno y a toda la gente que nos hizo la guanta el viernes Manu eh bueno también coincido con lo que dijeron los chicos eh sin duda que sin toda la gente que estuvo atrás nuestro el viernes y que estuvo todo este campeonato eh una vez ha sido posible y bueno destacar sobre todo que fue lo que más me sorprendió este año fue los chicos de la reserva los chicos que no jugaron tanto yo solo quiero agradecer de corazón a ellos ya lo he mencionado para que por ahí se dimensione nosotros esta última fecha no hubo partido de reserva y sin embargo todos los nuestros compañeros que entrenaron con nosotros más de uno estuvo en la concentración todos se encargaron de que sea una fiesta y que que ya siendo un club que hace poco tiempo que tiene primera división que está en esto de la liga de santafesina relativamente no es mucho el tiempo que pasó y sin embargo hicieron que haya más de mil personas alentando a un club que por ahí no es de fútbol yo creo que eso ese sentido de pertenencia que se logró con ese tipo de gente con esos chicos vale más que un resultado deportivo nosotros ya habíamos salido campeones antes de la final ya lograr que movilizar esa cantidad de gente para un partido de fútbol era demasiado y bueno el resultado deportivo vino después le agradecemos un fuerte aplauso exactamente a los chicos Joaquín, Mariano Amano por supuesto y Cachito Roteta bueno que serían campeones salvo que no le pudieron ganar a New World pero bueno eso es al margen nunca le ganaban a New World nunca le pudieron ganar a New World la primera rueda no me acuerdo creo que no me acuerdo mentira Cachito no llores muchísimas gracias no llores te cuesta te cuesta después vamos a hablar de los mensajes muy bien la gente ha tenido los mensajes de saludaciones te felicitaban detrás del alambrado detrás del banco después del partido para ser tan hermoso muchas gracias Gracias por ver el video